¿Has tenido el deseo de volar? ¿Esa sensación de libertad? Sí, la danza aérea te ofrece eso y más. Se trata de una disciplina que si bien es histórica en su práctica, principalmente en circos y centros de espectáculo acrobáticos, en la actualidad tiene auge como actividad recreativa. La danza aérea no es exclusiva de edades o sexos, todos podemos practicarla, solo debes tener convicción y deseos de volar. Una muestra de ello es el comentario de Uma Teresa, niña de nueve años, que a su corta edad ya domina esta disciplina. Siempre desde chiquita a mí me ha gustado mucho hacer gimnasia, y también de chiquita siempre quería en mis sueños volar y así, entonces cuando descubrí que había este ejercicio, le dije a mi mamá que lo quería hacer. Y es que entre otros atributos, esta actividad, al igual que el yoga y los pilates, te ayudan a encontrar el equilibrio físico y mental. Pero creo que el particular es conectarte con tu cuerpo, estar consciente de que eres capaz de hacerlo todo, y que lo puedes hacer además 7 metros en el aire. Para algunos parecía difícil, pero solo hace falta confianza en uno mismo para estar arriba, arriba y olvidarse del estrés. Para mí es como un desestresante de toda la semana, me hace sentir feliz, libre, me encanta el ejercicio que hacemos, cómo te sientes cuando logras ser una figura. Cuando llegué a Danza Aérea no sabía qué era, y no tenía la menor idea, nunca lo había hecho. Y pensé que era como para, no sé, para gente que nació haciendo Danza Aérea. Y desde la primera vez que pude subir, me enamoré de las alturas, de las telas, de volar, y me quedé. Además, otra ventaja que tiene esta actividad, la cual implica quema calórica, fortalecimiento de huesos y muscular, es que tú puedes decir en qué horario o día practicas, además de que es accesible a cualquier bolsillo. Cuando yo intento hacer cosas, me siento como muy, o sea, confío mucho en mí, o estoy segura de mí misma, porque sé que si puedo subir a una tela, puedo llegar a más. Por ello, si deseas volar, activa tus cinco sentidos y libérate del estrés cotidiano de las grandes urbes. Tienes una opción más para encontrar la armonía y tu paz interior. Si tuviera que decir si hay una filosofía en la Danza Aérea, diría que uno es capaz de hacerlo todo, incluso aprender a volar. Recuerda que la Danza Aérea es una disciplina física y mental que te ayudará a la conexión de tu ser. Considérala como una buena opción de vida. Esto es México Nueva Era Televisión, un espacio deportivo para ti. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Nos vemos la próxima.